¿Cómo andas Mariana? ¿Qué tal Rey? ¿Cómo andan? Bien, todos con frío, ya decimos que me puse que entré a cualquier lugar sin frío. A vos te veo con polera, así que ya venís bien preparada. Y una térmica abajo. Yo también, yo también con la térmica. Te voy a decir algo. ¿Qué? Hoy abajo del jean me puse una calza térmica. Ah, bueno, bueno. Es que el fin de semana fue muy duro. Sí, totalmente. Y te digo una cosa, juego al tenis, ¿no? Y por primera vez vi que había hielo sobre el polvo de ladrillo en las partes que le daba sombra. Grosso, es como jugar en cartota. No, no pudimos jugar porque resbalaba, imaginate. Se hizo re peligroso porque obviamente el hielo resbala, después se derrite, se hace un barro, con lo cual peor. Así que ayer en el club en el que yo juego había una de las canchas que no se podía jugar porque como le daba sombra, nunca lo había visto. Mirá, mirá. Sí, sí, no, no, se están viendo imágenes. Hay un frío polar importante. Así que a cuidarse. Bueno, ¿qué trajiste? Mirá, viste que venimos hablando desde diciembre, desde el cambio de gobierno, las políticas que desfinanció este gobierno y los programas que fue cerrando vinculados a la protección de mujeres que sufren violencia de género. Entre ellos estaba el programa Acompañar. Lo hemos hablado acá en varias oportunidades por la importancia que tenía y me pareció interesante hablar con mujeres que lo hubiesen recibido. A ver qué había pasado en su vida a partir de ser parte de este programa que consiste, básicamente, consistía en recibir durante seis meses el equivalente al salario mínimo, vital y móvil. Y además, un acompañamiento psicosocial. Hubo 352.385 destinatarias de todo el país que, de alguna forma, lo que apuntaba este programa era que tuvieran autonomía económica para salir de esa situación de violencia. Claro, porque lo que es sabido, lo entiende casi todo el mundo, esto es muy fácil. Hay mujeres que están sufriendo golpes, agresiones y ese tipo de cuestiones y no pueden salir de la casa porque no tienen dónde ir. Claro, no tienen un mango, por ahí están atadas a que ese maltratador les da sustento, las mantiene, ¿no? Y también es cierto que, durante el año pasado, muy fuertemente desde redes sociales, se estigmatizó mucho el Ministerio de Mujeres con muchas fake news. Fíjate que la semana pasada, en esta entrevista que le hicieron al youtuber Emanuel Danan, él dijo que se gastaba la plata en cursitos de danza y que los hogares estaban llenos de ratas. Tiró esa frase que, bueno, quedan ahí, ¿viste? Quedan en suspenso. Con muchas de esas fake news de usinas libertarias, se apuntó a desprestigiar las políticas que tenían que ver con, bueno, darle una mano a mujeres en situación de violencia, pensando el problema desde, no la urgencia, no solamente la urgencia, sino sus causas estructurales, ¿no? Bueno, y se instaló esta idea de que se gastaba la plata en boludez, es mucha plata, y eso sembró el camino para afuera cerrarlo, como finalmente se cerró, y se cerraron todas las políticas, porque ahora la última información que dijo el Ministerio, el Ministro de Justicia, Cunio Olivarone, es vamos a atender todas las violencias, no solo aquellas específicas que sufren las mujeres y diversidades, por el hecho de serlo, ¿no? Todas es ninguna, en general. Sí, meten todo en la misma bolsa. Pero el discurso de un político, yo te digo por experiencia, cuando dicen vamos a hacer todo, que no van a hacer nada. Mira, hay un dato muy interesante que rescaté de la página de chequeado.com, que ellos mostraron que de los 19 ministerios que formaban parte del gabinete de Alberto Fernández, el de mujeres ocupaba el puesto 17, es decir, era, en cuanto a su presupuesto, a lo que gastaba, era el segundo que menos gastaba, que menos presupuesto tenía. Y todo el presupuesto que tenía, el 92%, casi 93% de ese presupuesto, estaba destinado a programas como el acompañar, la línea 144, y otro programa que se llamaba, se llamaba, todo cerró, acercar derechos que consistía en estos equipos integrados por profesionales, de la abogacía, la psicología y el trabajo social, para acompañar a mujeres en situación de violencia. Bueno, busqué, te decía, algunas de estas mujeres que hubiesen estado en el programa Acompañar, y vos sabés que me dio, nada, mucha emoción escucharlas, porque todas destacaron que les había permitido creer que se podía renacer de una situación de violencia. El 45% de las destinatarias, de estas 352.000 que te comentaba, estaban en situación de altísimo riesgo, o sea, situaciones graves de violencia hablamos. Bueno, hablé con dos de ellas, dos de ellas, en realidad vamos a escucharlas. Una de ellas es Andrea, vive en un asentamiento en Trelew, es madre de tres hijos, y esto nos decía. El programa Acompañar me lo tramitaron las chicas de servicio a la víctima, que son las que se encargan cuando hay un caso especial, o sea, mi caso en sí no lo voy a comentar porque no, tardó un poco, tardó unos tres meses más o menos, pero esa plata para las mamás que por ahí en un momento no tenemos, yo soy mamá soltera, o sea, crío solo a mis tres hijos, y esa plata al no tener trabajo fue como un alivio, fue como un alivio porque fíjate que al no tener trabajo, no estar estable, sí es una ayuda, más cuando venimos con casos así muy problemáticos, yo vivo en un asentamiento que todavía no hay calefacción, no hay nada, entonces te sirve para comprar leña, es más, ese monto que te daban todos los meses subía. Andrea vive en un asentamiento en Trelew, imagínense las temperaturas en estos días en Chubut, no tienen gas, no tienen plata para comprar leña. Bueno, y Laura Yañez, de 30 años, también madre de tres hijos, en San Luis, en un barrio, en el barrio Eva Perón, de Villa Mercedes, decía esto. Esos seis meses me vino a mí al pelo, digamos, porque no tenía cómo, no trabajaba, yo siempre dependí de mí misma, ¿no?, también, de trabajar yo en verdulería, en casa de familia, pero nunca se me había pasado por hacer algo por mí, ¿me entiendes?, y gracias a la compañera agarré, me empecé a comprar mis cosas, esa que ves más mujeres que también tienen ganas de salir adelante y sacan a sus hijos solas, ¿viste?, porque vos estando con los niños decís en un momento, decís, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿no?, porque hay tantas mujeres que tienen que estar a las alitas del hombre para estar en una casa, en un hogar, un techo para los hijos y aguantan todo lo que tienen que aguantar. Bueno, esa frase, ¿no?, muchas mujeres que tienen que estar bajo las alitas del hombre y aguantan y aguantan. ¿Sabés qué hizo Laura? Laura hace panes, vende panes y pastafrolas, entonces se compró un hornito, se compró una amasadora, se compró una balanza y armó una piecita dentro de la casa donde vive, ahí en Villa Mercedes, montó una pequeña verdulería y vive de eso. Y es una salida. Y es una salida. Digo, porque a veces con esto de la fake news se inventa, hoy este programa que ayudó a tantas mujeres y que podría estar ayudando a tantas otras, no existe. Una de las que se había inscripto el año pasado fue víctima de femicidio, ahora, hace pocas semanas, en Tucumán. Mariana Carvajal, en la inmensa minoría. 89.9. 89.9. Mariana Carvajal.